Bienvenidos a nuestro canal de Million Dollar Cinema Studio. Más información www.microsoft.com 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 Buenas tardes, señor. ¿Qué va a tomar? Un refresco de manzana bien frío. ¿Y de comer? Un michote de ternero bien calientito. ¿Algo más, señor? Nada más, gracias. Bueno, con su permiso. Ahorita se la traigo. Mira, no te pases, imbécil. ¿Qué hago yo en este maldito pueblo? ¿Qué? Espérate. Señorita. ¡Señorita! Sí, señor. ¿Cómo se llama este pueblo? San Pedro Tenampas. San Pedro... Mira, mándame una grúa o lo que sea, pero pronto. ¿Sí? Una cerveza y una carne asada. Claro. ¿Sí? Pero córrale. Tengo mucha hambre. Sí, cómelo. Con permiso. Ándale. ¿Cómo que como? Como puedas, imbécil. Mira, yo no pienso pasar una noche en este méndigo pueblo mugroso. Sabes perfectamente bien que tengo que estar mañana en San Luis. ¡Pero ya, carajo! ¿Qué me ves, hijota? ¿Y aquí hay algún mecánico o algo que se le parezca? Pues, mire, se tiene que ir por aquí para poder encontrarlo. Mire, vive de qué lado. Toma esta calle. Da vuelta a la izquierda. Sube un... Mira, ya, ya, ya. Oye, bien, ¿sabe qué? Mejor aquí agarré un planito. ¿Sí saben lo que es un planito, no? Sí, claro que sí, señor. A ver. ¿Está abierto o qué? Pues, el señor siempre tiene abierto. Es muy raro que no esté ahí el señor. De vez en cuando... Ya, 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 sabe. ¿Quién dejé el planito? Mejor traerle la comida. Es la segunda vez que se lo repito. ¡Tengo hambre! Sí, señor, sí. Pómalo, con permiso. Espero que le empiece. Buen provecho. Gracias. Óyeme, óyeme, óyeme. ¿Por qué atiendes primero este? Porque el señor llegó antes que usted. Oye, tú. ¡Ey! Pásame la sal. Pásame la sal. ¿Estás sordo? ¿Qué te pasa? Ya no entiendes que necesito la sal. Perdón, señor, pero voy a usar el salero. Ya sé que lo vas a usar, pero la necesito en mi mesa y la quiero ya. Estoy usando. Eres idiotita o no me entiendes. ¡El salero! Sí, sí, hay algún problema. Quiero la sal. Ahorita le caño sal. No, 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 no me has entendido. Quiero este salero y lo quiero en mi mesa. ¡Ya! ¿Me permite ese salero? Ahorita se lo dio en un minuto. Ah, sí, sí. Y con todo. Aquí tiene el salero, señor. ¿Quieres la sal? Ay, pero es que lastro. Porque no te voy a dar nada. Porque este salerito se va a quedar aquí. Porque lo voy a usar cada vez que se me pegue la gana y la próxima vez que te vuelva a pedir algo lo quiero inmediatamente. ¿Me oíste? ¿Qué crees? Ya no la voy a necesitar. ¡Señorita! Carajo, coño. Esto está helado. Lleves esta porquería y tráiganme una carne asada, caliente. ¡Señorita! ¡Señorita! Y recoge esa porquería. ¡Órale! ¡Órale! Pídale una disculpa a la señorita. Déjelo así. Este hombre no vale la pena. ¡No! Pídase. Perdón. Perdón, señorita. Perdón, es que vengo de la ciudad y se vuelve uno a otro para contaminación el trágico. Ya perdónenme, por favor. No, no lo vuelvo a hacer. Perdón, por favor. ¿Y esto? ¿Y esto? Se los voy a devolver cuando estén más tranquilos. Gracias. Se lo voy a cambiar, señor, por un olímpico. No, señor. No, 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 no. No, no. Ejecutivo de barrio tanto, no, no se ven. ¡Huele! ¡Suscríbete! ¿Qué se le ofrece? Lo felicito. Es usted muy valiente. Yo no quería serlo. Hizo lo correcto. Necesito de su ayuda. ¿Me ayuda? Sí. Usted es el hombre que estoy buscando. ¿Podríamos hablar en privado? Es un asunto de vida o muerte. Está bien. Pero no aquí. Son unos canallas. Han abusado de todos en el pueblo. A unos les quitan sus tierras. A otros los ponen a trabajar sin darles un solo centavo. Toman y abusan de las mujeres que quieren. Sin que nadie pueda hacer nada. Bueno, ¿y qué? ¿No hay hombres en su pueblo? Muy pocos. La mayoría se van a los Estados Unidos a buscar trabajo. Y los que quedan han preferido huir antes que perder la vida. ¿Y las autoridades? Son ellos mismos. El presidente municipal. El juez. El jefe de policía. Todo lo maneja Gumercindo Canales. Se vale de sus pistoleros. Para tener oprimidos a todos. Por favor. Mi padre y yo estamos desesperados. Mira, te presento a... Pablo, señor. Mucho gusto. Vámonos, hija. Está bien. Papá, él es la persona que nos puede ayudar. Podemos confiarnos que... Es su elección. Mi hija y yo hemos recorrido muchos lugares. Pero en ninguno hemos encontrado a nadie que nos ayude. ¿Usted nos puede ayudar? Por favor. Cálmese, señor. Tranquilo. No puedo calmarme. Mi gente está en peligro. Mi hija más o menos está a salvo. Porque aceptó a casarse con Patricio. ¿Quién es Patricio? El hijo de Gumercindo Canales. ¿Quién la entiende? ¿No me acaba de decir que ese es un desgraciado? Es parte del clan. La única manera para que nos dejaran salir del rancho. Dijimos que íbamos a comprar cosas para la boda. Por favor. Sin usted estamos perdidos. Se supone que ya deberíamos estar de regreso. Venga con nosotros. O pagaremos lo que pidan. ¿Cuánto? No sé. Lo que hayan dispuesto para eso. ¿Con quién cuento? Cuento con mi padre y conmigo. No sería suficiente. Pero cuando la gente del pueblo se entere, se pondrán de su lado. A lo mejor para entonces ya estoy en la sepultura. ¿Conoce a alguien que nos pueda ayudar? Bueno. Un momento. Inalgo. Inalgo, tienes una llamada. Sea rápido. ¿Quién será, compa Banta? ¿Quién sabe, compa? ¿Quién habla? Soy yo, Pablo. ¿Qué pasó Reinaldo? ¿Cómo están los muchachos? Bien, bien. ¿Y tú dónde estás? En un pueblito que se llama San Pedro... de... de Napa. Nada más que me dijeron que aquí hay muchos problemas. ¿Y qué tipo de problemas? ¿Y tú sabes resolverlos perfectamente? Sí, pero necesito su apoyo. Hay buen dinero. Muchachos. Es Pablo. ¿Bonito? Pero tiene trabajo y hay buena... hay buena lana. ¡Bonito! Está bien, Pablo. Estamos contigo. Bien. ¿Para cuándo calculas que llegan? En un par de días. Ah. No hagan nada hasta que nosotros lleguemos. Mírate. Ustedes también. Adiós. Vale, vale. A trabajar que la gente se me aburre. ¿Qué pasó? ¿No la vi a 100 con su idea de no colaborar? ¡Pues púdranse! Esta señoría casi está muerto, papá. ¿Quieres seguir vivo? ¡No, no, no! ¡No se me lo corta al necio! ¡Ay! ¡Ándale! ¡Ándale! Si no hacen caso, ¿quieren ver a su tarta bien muerto? La próxima vez, lo mato. Y los mato a ustedes también si no hacen caso. ¿Lo oyeron? Suéltenlos. ¡Que se larguen a su casa! 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 La Cámara de la Cámara Amén. Amén. Ni un paso más. ¿Qué quieres aquí? ¿Y quién te tengo a entrar? Vengo a buscar a don... ¿Qué? ¿No sabes que es propiedad privada? Tranquilo, amigo. Tengo el plan de trabajo. Revísalo. No trae nada, está limpio. Pues no tienes nada que hacer aquí. ¡Lárgate! Órale, ¿qué no oíste? Eso no se va a poder. Y menos por las malas. ¿Apuestas a que sí? Tranquilos, muchachos. Yo soy la responsable de la presencia de este hombre. Es el representante de un grupo musical que va a amenizar mi boda con Patricio. Será sereno, señorita. Pero el patrón no nos ha dado ninguna orden. Ah. Pues entonces le voy a avisar a Patricio. Mire, señorita. Nosotros no recibimos órdenes del joven Patricio, sino del patrón. Así es de que aquí se espera, amigo. ¡Cuídenlo! Mira, mi hijo. Tú lo que necesitas es vivir. Para que aprendas que en esta vida todavía hay niveles. No se trata nada más de ser rebelde. O de joder al de arriba. Hay que explotar al jodido. ¿Entendiste? A decir verdad solamente uno es el que va a vivir bien aquí. Y eso no me toca decidirlo a mí. Sino a ti, padre. Perdón, patrón. Pero allá afuera está un guay que trajo la señorita Laura. Que es que dice que es músico. Un músico. ¿Qué diablos quiere un músico aquí? Pues que es que viene a tu cara a tu boda. Tráeme a ese tipo. Está bueno, patrón. ¿Por qué no me consultaste? Yo no sé nada, pa. Aquí. El único que decir soy yo. Y ninguna pinche vieja. Va a decir lo que pasa en esta casa. Y menos en la mía. Está bien. ¿Tú qué te crees, muchachito? Tú, Laura. Que te vayas a casar con Patricio. No te da ninguna autoridad en esta casa. Patricio, voy a ser tu mujer. Y si no me das gusto tú, entonces ¿quién? Si se van a seguir peleando, yo mejor me voy. Con su permiso. Nada más que me tienen que pagar la fecha. Porque ella está apartada. ¿Cuánto se le debe para que se largue? Son nada más 200 mil pesos. ¿Qué? Ni que fuera la Sinfónica Nacional. ¡Maldito ratero! Patricio, por favor. ¿Ya ves, Laura? Este tipo se pasa de idiota. Tú. De tonta. Muchachos. Agarran a este tipo. Antes de que lo mate como una rata. Chetecitos. Dígale a su gente que no me apunte. Bajen las armas. Yo vine en plan de trabajo. Lo único que quería era que mis músicos tocaran en su fiesta. Pero en vista de que este señor tiene muy mal carácter, mejor ahí lo paramos. Pero no quedamos en eso. Ya habrá otra fiesta. ¡Calmad, muchacho! Bajen esas armas. ¡Don Gumbresindo! Yo soy el responsable de todo esto. Es mi culpa. Yo soy la culpable de todo esto. Queríamos darte una sorpresa. Pero por lo que veo, en esta casa está prohibido ser feliz. Araceli, ¿tú también estás en mi contra? ¿Qué pasó, papá? Tú nos has enseñado a cumplir nuestra palabra, ¿no? Además, ¿no nos caería mal un poco de música? Bueno. Ahí sí se llegan a poner de acuerdo, me hablan. Con su permiso. ¡Ateo! Sala. Sí, palpito músico. Sí, palpito músico. Sí, palpito músico. Mateo, madrino, se calve. ¿Qué quiere aquí? Soy la hija de Gumercindo. Ya lo sé. Tiene que irse de aquí. Mi padre no le perdonará lo que hizo. Váyase. ¿Por qué hace esto? No me pregunte por qué. Mi padre se ha vuelto muy cruel y despiadado. Y yo misma escuché cuando le daba órdenes a su gente para que lo matara. No me pregunte por qué. No me pregunto. No me pregunto por qué. ¡Gracias! 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 Ya se echó a ese idiota. ¡Vamos por él! No esconde que vine por ahí. ¡Gracias! 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 Ya está empaquetada bien toda la mercancía, pa. La tengo guardada en la parte alta del gramero. Salieron como siete toneladas. Ahora nomás diga usted para cuándo las mandamos. Yo te digo cuándo. Ahora. Quiero que vayas con Melquiades. Le da su domingo. Sí. Ahorita mismo se lo llevo. Y verá cómo se pone recontento de tanto dinero que está recibiendo. Creo que ya andaba palabrándose con unas tierras que están por allá. Por la parte baja de la cañada. Ay, por donde está más escondido y difícil de llegar. Como que ya está queriendo ampliar el negocio, pa. Qué bueno. Dile a Melquiades que si quiere un préstamo, yo se lo doy. Entre más tierras compre, mejor para nosotros. Va a producir más. Mira, mejor dile que quiero hablar con él personalmente. Está bien, apá. ¡Patrón! ¿Cómo te fue con el trabajo? El tipo mató a cuatro de los muchachos. Vale. No se puede contar contigo. El tipo es rápido con las armas. ¿Qué? Búscame a tu noviecita. Y al ruco de su padre. Pero papá, ya no tiene nada que ver en esto. ¿Tú cómo sabes? Ella lo trajo. Y ella va a responder por él. ¡Búscalo! Está bien, pa. Mateo, acompáñame. ¿Qué habrá pasado con Pablo? No hemos tenido noticias de él. Y las cosas se están poniendo muy feas. Papá, yo confío plenamente en él. Es un hombre muy valiente. Seguramente debe estar esperando a sus amigos. Pues más vale que se apure. Porque tú te vas a casar. Y no habrá marcha atrás. Necesito que me acompañen. Mi padre quiere hablar con ustedes dos. ¿Sucedió algo? No quiere hablar sobre el freño ese. Al rato vamos, Patricia. El patrón dijo que ahorita... ¡Mateo! Yo me hago cargo de esto. ¡Tú lárgate! Patricio. ¿De qué lado estás? ¿Del de tu padre? ¿O del vuestro? Mírala. No compliques más las cosas. Y acompáñenme en los dos. El muchacho tiene razón, Ica. Vamos. Buenas. ¿En qué le puedo ayudar? Disculpe, comisario. Veo el pueblo... desierto. Y quiero preguntarle dónde está la gente. Mire, amigo. Si usted es policía... Quiero advertirle... ...que aquí yo soy la ley. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Al menos que traiga una orden. No. Ni soy policía. Ni traigo ninguna orden. Solamente le hice una pregunta. Pues ya le dije. No puedo hacer nada. Y es mejor que se vaya de aquí. Pero ya. No le pedí que hiciera nada. Pero de todos modos... ...gracias por su ayuda. Está bien, comisario. Téngame informado. ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué esta actitud? Es lo que quiero saber. ¿Quién es ese pinche músico? ¿Y tú? ¿Vas a permitir que tu padre me hable de esta manera? Le hice una pregunta. Ni lo entendes, viejo. Porque te mueres. ¿Y se supone que eres tú quien va a ser mi marido? ¡Cállate! ¡No vuelvo a tocar a mi hija! ¡Yo lo mato! ¡Ya! No lo hagas. Laura nunca se lo perdonaría a mi hermano. ¿Quién es ese músico? Ya se lo dije. Es el representante de un grupo musical que iba a hacer para nuestra boda. ¿Cómo que iba? ¡Cállate! Tranquilo. Esta pinche mierda. Se va a casar contigo, quiera o no quiera. ¡Antes muerta! Mira, muchachita. Quiero saber quién es ese pinche músico. Esa es la verdad. Mientras Laura se probaba el vestido de novia, yo escuché al grupo tocar en una cantina. Es el famoso músico. Y ha matado a varios de mis hombres. Así es que no les creo nada. Pues es la verdad. Nosotros no tenemos la culpa de que sus hombres hayan ido a molestarlo. Él se defendió. pero no todos son tan cobardes como su hijo. No me vuelvas a decir cobarde, ¿me entendiste? No soy capaz de... No, hermanito. No seas como nuestro padre. Tú siempre has sido diferente. Ella va a ser tu esposa y la madre de tus hijos. ¡Tú cállate! A mí no me vienes a dar sermones. Y ojalá no me estén mintiendo. Mateo. ¡Ciérrenlos! Señor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, padre! ¡Recuerde que Laura va a ser mi mujer! ¡No te vas a tirar a quiénes le damos de esta casa! ¡No! ¡No, papá! ¡Él es tu hijo! ¡No! ¡No, papá! ¡Él es tu hijo! ¡No, papá! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué ha pasado con el músico ese? No sabe nada de él. Pues, parece que se lo tragó la tierra. No, 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 no. No, no, no. Padrino, ¿qué ha pasado con la carga? No, 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 no. Están muy enojos. Están muy enojos. Están muy enojados por el retraso de la carga. Pues es que... Los trabajadores ya no... Ya no quieren trabajar. Están muy asustados. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Los meros meros perrones de los corridos, compita! ¿Quieres traerlo juntos entonces? Sí, tráete otra ronda. Sí, jefe, ¿cómo no? Permiso, voy al baño. ¡Sale! Llegale para adentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 ¡Ven, compa! Se arriba en dos. Dicen que la tercera es la vencida. Si quiere le regresamos la visita, compa. ¡Vamos! ¡Patrón! 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 ¿Qué pasó? Lo siento, patrón. No pudimos con ellos. Esos tipos son como el mismo demonio. Oye, patrón. En mi vida había visto tipos tan rápidos para tirar. ¡Mutiles! Señor, ¿le puedo sugerir algo? Cállate. ¿Tú qué? Cállate. 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 ¿Qué? 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 Tienen que irse de aquí. Corren peligro de que mi padre los mate. ¿Pero cómo le vamos a hacer? Si tu papá nos tiene vigilados. Yo los voy a ayudar. Pero prométanme que no van a regresar. Aquí no regresaríamos por nada del mundo. Al anochecer voy a tener detrás de la casa una camioneta. Y yo les voy a abrir la puerta para que puedan salir de aquí. ¿Pero tú qué ganas con esto? Acabar con toda la impunidad que existe. Recuerden, al anochecer... Tienes razón mi compa Pablo. Ese tal Gomesindo tiene espantado a todo el pueblo. ¿Se acuerdan que en los saltos de Jalisco pasaba algo muy parecido? Pero en cuanto llegamos nosotros, todo se acabó. ¡Ey! Como en cada pueblo, hay injusticias. Pero como dice Baltasar, para eso estamos aquí. ¿Verdad, compa? Así es, parientito. ¿Verdad? 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 No. No. ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer, Aracel? Lo mismo que ustedes. Escapar de aquí. No, tú te tienes que quedar en la hacienda Vámonos, vámonos antes de que nos descubran Vámonos, por el amor de Dios ¿Qué sucedió? Los tenía encerrados, lo que estoy haciendo Voy a llevar a un lugar seguro No se apuren Son amigos Son los que nos están ayudando Gracias por ayudarnos muchachos No se preocupe Nosotros vamos a estar siempre donde se requiere ¿Y siempre y cuando? Ahí va bastante lana Pablo, quiero hablar con usted Son de absoluta confianza Sí, no es eso Lo que pasa es que estoy preocupado por mi hija Este comerciando es un infeliz Usted ya lo vio Quiero pedirle que si algo me pasa Usted la proteja ¿Puedo confiar en usted? Primero Dios no le va a pasar nada Y si desgraciadamente así fuera No se preocupe Ella está en buenas manos Gracias Y en cuanto a usted señorita Pues quiero darle las gracias Aunque la verdad no la entiendo Van dos veces que nos ayuda Y se está poniendo en contra de su propia sangre Pablo, yo nunca he congeniado Con las ideas de mi padre y de mi hermano Y por eso Estoy en contra de las injusticias Mi padre nunca me lo va a perdonar Creo que es mejor que dejemos las cosas como están Yo me largo de este maldito pueblo Cuídense Adiós Gracias Araceli Gracias Gracias por todo Por ayudarnos a escapar de tu padre No tienes nada que agradecer Haz lo que tu corazón decide Adiós Cuídense Muchachos Voy a pedirles otro favor Acompáñenle a la muchacha Cuídenla Y déjenla en un lugar seguro Ella les dirá dónde Me las encargo mucho ¿Cuántas veces Le hemos fallado? ¿Verdad tú? No Cuídense, pariantito Ustedes también Vamos a pasar la noche aquí Pónganse cómodos Bueno Por lo menos inténtenlo Buen hombre Te lo dije Vamos Adiós Coi Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, papá. Yo le voy a traer al loco ese. Déjeme demostrarle que yo no soy ningún cobarde. Mire, le propongo un trato. Yo le traigo al músico ese y usted a cambio deja libre a Laura. Yo no hago tratos con él. Pues esta vez tendrá que aceptarlo. ¿Y si no? Recuérdelo. Yo soy su hijo. Está bien. El fin voy a saber de qué te han hecho tus espolones. A mí me traes al pinche músico. Yo dejo a tu novia y al buco libres. No lo defraudaré. Muchachos, acompáñenme. No lo defraudaré. Gracias por ver el video 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 ¡Maldita indígena! ¡De esa bola de indígenas, mi señor! Has logrado todo esto, pero se acabó Se acabó Por lo menos que la muerte en mi padre valga la pena ¡Cállate! ¡Maldita indígena! ¡Te vas a morir! ¡El que se va a morir es otro ¡No! 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 ¡Vueltan las armas de la Marco! ¡Vueltanlas! 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 No lo agradezcas. Yo no sé perder. Pablo. Gracias. Muchas gracias. Aquí tienes el dinero que quedamos. No. No lo hice por dinero. Lo hice por la desesperación que vi en tu cara. Pero tu vida estuvo en peligro. No. Bueno. Al menos espero que la muerte de mi padre no haya sido un baño. Claro que no fue en raro. La lucha de tu padre y tuya terminó con la injusticia que había en ese pueblo. Ahora todos ellos viven en paz. Y todo eso gracias a ustedes. ¿Y a dónde piensas ir? No sé. Siempre he sido un vagabundo. Un solitario. Lo que sí sé es que voy a seguir haciendo lo mismo. Dando alegría a algunos y poniendo en paz a otros. No. 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 No